Los que se tienen que empezar a adaptar también son los jugadores de selección nacional y a mentalizarse en que ya viene la competencia a partir del otro mes. Estamos cerca de que sea dentro de un mes y a Marín y Villatoria incluso ya da a conocer la nómina para la próxima semana, para cuando, bueno, para empezar a trabajar con los futbolistas en este microciclo de trabajo. Bueno, aquí están los convocados. Kevin Moscoso de Comunicaciones, Víctor Ayala de Antigua, Kenderson Navarro de Municipal, Pinto de Comunicaciones, Kervin García de Antigua, Alain Llanes, Oscar Castellanos, Moisés Hernández, Steven Robles, Wilson Pineda y Luis de León. Continuamos. El resto de convocados, Rudy Barrientos, Rodrigo Sarabia, Pablo Aguilar, José Márquez, Nicolás Rittmeyer, Oscar Santis, Anderson Ortiz, Robin Betancourt, Jorge Vargas, Marvin Ceballos, José Martínez, Darwin Lomb. Dos convocados de selección nacional.